¿Qué tal, gente motera? Hoy desde mi oficina, o lo que es lo mismo, mi garaje, donde guardo a mis niñas, vamos a comentar asuntos sobre MotoGP y cómo está el tema, porque la verdad es que está la cosa que arde. ¡Empezamos! Cuando estamos a 14 de mayo de 2024, nos encontramos con que GP arde por todos los sitios. El gallinero está muy revuelto, pero muy revuelto. Y es que hay varios gallos que llegan y varios gallos que ya estaban y que sacan la cresta. Tenemos por un lado que... A ver, primero vamos a empezar por Ducati. Ducati es una marca que yo, para mí, metió la pata al firmar tan pronto con Bañaya. Bueno, quizás haya metido la pata, no me atrevo a firmarlo rotundamente. Pero renovar a Bañaya tan pronto, por dos años, me pareció... Bueno, que sí, es el campeón del mundo y había que agarrarlo. Pero ahora tienen que agarrar más gallos, porque tenemos a Jorge Martín, que lo tiene claro. Jorge Martín o se va al primer equipo o se va de Ducati. También es un poco empecinado Jorge Martín, porque, sin embargo, Mar Márquez, tenemos que lo único que le importa es tener una moto del 25 para el 25. No le importa al equipo, pero sí tener una moto de fábrica con asistencia de fábrica, lo cual puede ser posible en cualquier otro equipo de Ducati. Sin embargo, Jorge Martín solo quiere, única y exclusivamente, el equipo oficial de Ducati. Bueno, pues no pasaría nada porque llevase una moto del 25 con asistencia de fábrica en cualquier otro equipo, porque el resultado iba a ser el mismo. Por otro lado, tenemos que Aldeguer sube de moto 2 a Ducati, con un contrato que dice que tiene que ir a la fábrica. Tiene que ir al equipo de fábrica o al Prama, que es decir, llevar una moto de última jornada del 25. Esto yo no sé si lo cumplirán al final los de Ducati o no, probablemente hasta no lo cumplan y lo metan en otro equipo Ducati o lo traspasen a otro equipo Ducati. Aunque, bueno, como sabemos, tanto Gresini como el VR46 tampoco tienen su, digamos, su futuro asegurado en Ducati. Pero aunque lo tuvieran asegurado en Ducati, Ducati no les puede meter un piloto que no hayan contratado ellos. Entonces, pues bueno, Aldeguer en principio tendría que ir a uno de los dos equipos, o al Ducati fábrica o al Prama. Por otro lado, tenemos Bastianini. Bastianini o se cae de la terna, en realidad son cuatro los que jugarían ahí en la liga, o se cae de ese grupo o a ver qué pasa con Bastianini, porque tampoco es malo Bastianini, había que asegurarlo también en Ducati. Lo que pasa es que, claro, como se suele decir, no hay pan para tanto chorizo, no llamando chorizo a nadie en este caso, pero bueno, que no son demasiados pilotos para pocas plazas, por así decirlo, ¿no? Entonces nos encontramos con que hoy sabemos que KTM le ha echado el tiento a Martín. KTM, bueno, no sabemos muy bien sustituyendo a quién y dónde lo meterán, porque supuestamente deberían de subir a Costa, al primer equipo, y que iban a dejar a Martín en el segundo equipo. Martín no quiere eso, Martín no quiere estar en el segundo equipo KTM, que sería un gas-gas. Que quiere la moto de fábrica en equipo de fábrica, eso es lo que quiere. Entonces ahí, pues bueno, está tirando los tejos KTM, pero es improbable que Martín termine ahí. Por otro lado, Aprilia también, suponiendo que se fuera, se retirara Alex Espargaró, podría encajar ahí Martín. ¿Pero le interesa a Martín irse a uno de esos dos equipos estando en una moto tan puntera como puede ser la Ducati? No, obviamente no le interesa. Gigi Daliña tiene un gran problema, porque tiene que elegir, bueno, para empezar, el error de fichar, el error entrecomillado, de fichar a Bañaya, partió de muy arriba, no de Gigi Daliña, sino de muy arriba, de Dominicale o de los CEOs de Audi. No se sabe muy bien, pero desde luego lo que está claro es que Bañaya fue renovado, yo creo que con demasiada premura, aunque no niego que se le habría que renovar, eso está claro. Por otro lado, vamos a ver qué ocurre, por quién se decide Gigi Daliña. Si se decide por Marc Márquez, para pasarlo al primer equipo, tenemos que Martín, según lo que él ha dicho, hasta ahora, según lo que él ha dicho, Martín se marcharía. Obviamente quedan descartadas para que se marche Martín, tanto Ondan como Yamaha, en principio, porque, salvo que vaya por el dinero, y no creo que a estas alturas ninguno de estos pilotos de los que estamos hablando se maneje, dependiendo del cheque que le firmen. Entonces, pues no creo que por ahí vayan los tiros. Así que, tanto Yamaha como Ondan quedan descartadas para cualquier tipo de meneo del gallinero Ducati, por así decirlo, ¿no? Que, desde luego, bastante gallinero tienen. Lo lógico sería mantener a Bañaya donde está, puesto que ya ha firmado, y no se le puede mover o no se le debería de mover. Bueno, subir a ese equipo, a Martín, para callarlo ya y dejarlo tranquilito, ya tienes una moto de fábrica en un equipo de fábrica, así que ya a callar. Y después ya dejar a Márquez, o bien en el sitio donde está, que también habría que ver por dónde deriva Gressini, si sigue con Ducati o no. Pero probablemente sí siga con Ducati, no sabemos quién será el segundo equipo Yamaha, no se sabe todavía, pero bueno, Gressini o VR46, que parece descartado. Entonces, si Gressini se mueve y baja, se complica más la situación todavía. Total, que tenemos que Márquez podría estar en el equipo Pramac junto con Aldeguer. Y sería el cuarteto ideal. Bañaya en el primer equipo, con Jorge Martín, de compañero de Bañaya. Ahí van a saltar chispas, porque los dos gallos son muy de pelea. Lo estamos viendo. Y probablemente este año, si no gana Bañaya, Martín quedará por delante de Bañaya. Ya no me atrevo a decir que gana el campeonato Martín, pero podría ser bastante probable, aunque quedan muchas carreras, e incluso Márquez podría ganar el campeonato. Nos encontramos en el segundo equipo, en el Pramac, con Márquez y con Aldeguer. Y después, el tercer equipo, ya no me atrevo a decir si sería Gressini, o Gressini se cambiaría a Yamaha, y ahí podría encajar Bastianini. Difícil que Bastianini se conforme con esa bajada de equipo, pero bueno, no tiene otra si le quitan del primer equipo. Mantener a Bastianini en el primer equipo, a ver, es un buen piloto. Nadie lo niega y podría ganar carreras, pero realmente Bastianini tendría posibilidades a fin de temporada de ganar el campeonato del mundo. La verdad es que es difícil, difícil que eso suceda, que eso sea posible. Para mí, que todos se han adelantado. Unos están nerviosos por conseguir Tajada, o Jorge Martín, o Márquez, como KTM y Aprilia, y otros han firmado demasiado pronto, quieren firmar demasiado pronto para agarrar a los buenos pilotos. Pero los buenos pilotos, a veces, es difícil agarrarlos. Entonces, pues bueno, Gigi da línea está nervioso porque no sabe. Si elige a Márquez para el primer equipo, más que probable, según lo que ha dicho, y siempre basándonos en lo que dicen los pilotos. Y siempre basándonos en lo que dicen los pilotos, tenemos que Martín se marcharía de Ducati, lo cual sería un tremendo error para Martín. Pero bueno, así son las cosas. Él no quiere una moto que no sea de fábrica. La solución lógica sería Bañaya, Martín en el primer equipo, Márquez en Prama, lógicamente con una 2025, con asistencia de fábrica total y absolutamente, como ahora tiene Prama. Y Aldeguer no hay más remedio que encajarlo en Prama, porque no se podría encajar ahí Bastianini, puesto que Aldeguer tiene contrato de fábrica, no tiene contrato de Gresini ni nada que se le parezca. Y en MotoGP no se traspasan como si fuesen futbolistas. Es decir, yo tengo un futbolista que está en mi equipo, pero lo puedo traspasar a otro equipo siguiendo con la propiedad sobre ese futbolista. Aquí eso no sucede. Si yo firmo con una marca, yo voy a esa marca, no me voy a un equipo satélite de esa marca. Bueno, salvo KTM, que KTM y GasGas sí que intercambian pilotos, pero bueno, ese es un caso más raro, más excepcional. Gresini no sería el caso. No sería el caso de que Martín acabase en Gresini. Sin embargo, ya veis, a Marc Márquez no le importaría quedarse en Gresini, ojo al dato, siempre y cuando tuviera una moto 2025, que esa es otra cuestión, que poco se habla de ella, siempre y cuando, y yo ya lo he comentado en algún otro vídeo, siempre y cuando tuviese una moto del 2025 con una asistencia de fábrica. Es decir, Ducati fábrica no fabricaría cuatro, cuatro, que en realidad son ocho, porque son dos para cada piloto, pero cuatro motos para cuatro pilotos, sino que fabricaría motos para cinco pilotos. Y uno de los pilotos de Gresini llevaría, que sería Márquez, llevaría la moto del 2025 con asistencia de fábrica. Esto sería también lógico, no solamente pasar a Marc Márquez al equipo Pramac y dejar a Martín en el primer equipo para darle gusto, sino que en el mismísimo Gresini mantener a Marc Márquez con otra moto del 2025 con asistencia de fábrica. Eso sí es posible. Dar a Gresini una moto del 2025 con asistencia de fábrica. Total, resumiendo, el gallinero está que las gallinas se salen por todos los sitios, los gallos no pueden con ellas, no hay manera de encajar todo lo que quieren encajar en los equipos. Es demencial. Directamente es demencial. Nunca había visto cosas similares en cuanto a contratos y sobre todo nunca había visto en mi vida, y llevo años viendo carreras, nunca había visto que los contratos se empezasen a firmar tan pronto. Normalmente se esperaba al parón de verano que se llamaba. Y ahora ya estamos en la cuarta carrera y estamos ya pensando en 2025 y quiénes van a ir con cada equipo. El reparto de cartas está ahí. Y la línea tiene todas las cartas en la mano y veremos a ver cómo las reparte. De todas maneras, que tenga cuidado porque a poco que se descuide, alguno de sus gallos puede terminar en otro gallinero y eso no le gustaría a Ducati. Y esto es todo lo que tengo que comentaros sobre todo este meneo absoluto que hay y bueno, a ver cómo queda la cosa. Porque desde luego interesante está la carrera, tanto en las pistas como fuera de las pistas. Veremos a ver lo que pasa y de momento me despido de todos vosotros a este otro vídeo que probablemente sea un vídeo sobre noticias del paddock, pero que bueno, saco esta noticia del paddock porque me había llegado a mí la noticia de que KTM le echaba los tejos a Martín. Saco esta noticia del paddock para comentar sobre todo el gallinero completo de MotoGP y sobre todo el gallinero de Ducati. De momento nada más. Hasta otra ocasión, moteros.